Y seguimos avanzando, queremos agradecer a este hermoso sitio llamado Villa Lois, que nos ha sido otorgado para, desde acá, poder transmitir esta palabra de Dios. Agradecemos a estos esposos que nos proporcionan este hermoso lugar. Del Evangelio de San Marcos, capítulo décimo, versículos 28 a 31. En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús, Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, En verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, O hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, Por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora, en este tiempo, cien veces más, Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones, Y en la edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estoy hoy, precisamente, con la estola verde. ¿Por qué? Porque desde el mes de febrero, no usábamos el verde en la ceremonia de la iglesia, En la liturgia de la iglesia. Esto quiere decir que entonces reiniciamos lo que llamamos el tiempo ordinario. Es decir, el tiempo que ya, habiendo pasado la memoria de los principales acontecimientos En la vida de Jesús y en la vida nuestra, Volvemos entonces, en la esperanza, a mirar nuevamente todo el recorrido con Jesús. Y hoy se nos plantea algo muy especial. Todos nosotros queremos los bienes, ¿verdad? Queremos tener todo. Queremos tener casa, carro, finca, hermanos, hermanos, amigos, amigas. Es decir, todo el cortejo más posible que haga nuestra vida muy feliz. Pero Jesús dice algo tremendo. Todo el que deje aquello por amor a mí, conseguirá el ciento por uno. Lo cual quiere decir entonces que, no solo en aquella presencia de estos bienes, Está nuestra felicidad. Sino que tenemos que saber tener de todos estos bienes, una mirada, lo que se dice, una mirada social. Una mirada desde el Evangelio. Una mirada que nos regale realmente todo el sentido divino. Que nos dé entonces el sentido propio de la existencia. Es tener el Señorío sobre los bienes. Aprender a dejar muchos bienes. Y aprender a dar muchos otros bienes. Entre comillas, dar nuestra vida a aquellos que más le necesitan. Y estar siempre disponibles para todo aquello que nos pida el trabajo por el reinado de Jesús. Por la gloria del Señor. Que nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.